Está anunciado para las provincias más al sur esta región y bueno, estaría llegando acá el día de hoy y mañana y donde el domingo, el sábado se registraría la temperatura más baja y después el lunes también seguiría haciendo frío pero con un poco, empezaría a elevarse nuevamente la temperatura. ¿Temperaturas llegarían a bajo cero? Sí, el pronóstico que nos acerca a las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional hablan de cero grado y para el domingo de tres grados. La preocupación sería que en esta oportunidad, ya hemos tenido dos ocasiones más anteriores de olas de frío que llegaron, pero previamente había habido lluvias con lo cual encontró bastante húmedo todo el ambiente y los efectos de una helada luego de una lluvia se morigeran totalmente. En cambio, en este momento tenemos clima despejado ya hace todos estos días con lo cual va a encontrar un ambiente más seco y en ese caso las heladas que se producen por las bajas temperaturas van a ser, se hacen sentir más, ¿no es cierto? En las plantas, en los cultivos, en fin. ¿Estamos hablando de los últimos fríos del año? Eso no se puede predecir porque si usted mira... También es la temporada, ¿no? Hoy mira nuestro paisaje urbano y del campo, ve los aromitos florecidos, los lapachos, en fin, y bueno, pensaría que ya pasó el frío, sin embargo, no estamos esperando esta ola, así que... El clima está bastante extraño, no es un clima tan predecible como en otras épocas, ¿no?